O que puede involucrar a muchos deportistas acá en San Juan, como así también en todo el país. Estamos hablando de aquellos que, obviamente, entrenan en alto rendimiento o no, y que quizás consumen algún tipo de suplementos que pueden llegar a afectarle en su organismo. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio en el cual se han visto algunas cuestiones negativas en algunos productos. Y bueno, para eso hablamos precisamente con dos profesionales. Estamos hablando de Pablo Pizurno y de David Fragale, quienes están llevando adelante este estudio con algunos suplementos. Son dos especialistas muy reconocidos a nivel nacional. Pablo, vinculado al ámbito del deporte, quien es entrenador, tiene varios libros, tiene mucha jerarquía en el país. Lo mismo con David en el ámbito científico. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, nos comentábamos, hablábamos detrás de cámara respecto a este tema de estudios que surgieron para comprobar de qué están hechos algunos suplementos deportivos. Por ejemplo, bueno, Pablo, contanos cómo surgió esta idea de estudiar algunos de estos productos y, bueno, qué resultados arrojaron estos estudios. Bueno, la realidad es que con David decidimos unirnos a fuerzas y con la gente que nos ayudó a donar en este proyecto, que llamamos Proyecto S, a trabajar porque la evidencia científica mostró, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el mercado número uno de suplementos deportivos del mundo, que el 85% de los suplementos deportivos que se venden están adulterados de alguna manera. O tienen cosas ilegales o la etiqueta no corresponde con el análisis de laboratorio. Vamos a hacer lo mismo en el mercado argentino. En el mercado argentino, digamos, todavía se presta más a la irregularidad, sobre todo con el tema de la crisis económica, que estábamos vendiendo suplementos deportivos extremadamente baratos. Entonces, decidimos iniciar este proyecto y mandamos con David a analizar dos proteínas y dos creatinas de distintas marcas y ahí David va a seguir al pie. Bien. Nosotros habíamos visualizado, como bien dijo Pablo, que había suplementos deportivos del cual ya se conoce valor de mercado, andan más o menos un cierto valor, y hay marcas que lo venden hasta un 300% más barato. Entonces, nosotros conocemos los valores de las materias primas para fabricar los suplementos deportivos, entonces, algo raro hay para poder vender a ese valor. En base a esto y a los estudios que mencionó Pablo, en Estados Unidos, en Europa también pasa, mucho menos, pero sucede igual porque hay estudios que lo demuestran, decidimos hacer los estudios de suplementos deportivos de proteínas en un laboratorio certificado, ANMAT, este laboratorio, digamos, tiene su aval. Usamos dos laboratorios, usamos dos distintos, de hecho eso le va a dar mucha más credibilidad a los análisis. Los técnicos que realizan los ensayos son técnicos, obviamente, que están capacitados y certificados para poder hacer los estudios. Entonces, los compramos, cegamos los suplementos para que no se conozcan las marcas antes de hacer el análisis, ¿sí? Eso es muy importante porque si no el técnico de laboratorio podría decir, no, bueno, pero esta marca, etcétera. Enviamos las muestras, todo lo registramos, lo filmamos en un grupo de WhatsApp que armamos con Pablo a través de un link. La gente donaba dinero para poder llevar a cabo todo este proyecto. La gente se copó, estuvo muy bueno. Y cuando recibimos los análisis de laboratorio, descubrimos que un suplemento de una cierta marca de creatina no contenía en absoluto, que es un suplemento, y el otro que declaraba hasta el 75% de proteínas dentro del suplemento, apenas tenía 14. Los suplementos son, además, que es lo más grave de todo, los más vendidos de una plataforma amarilla que todos conocemos, y eso lo hace súper riesgoso. Bien, ¿riesgos de qué tipo pueden llegar a provocar que una persona consuma este tipo de productos? Porque si bien mencionan que, bueno, justamente no tienen lo que dice la etiqueta, es decir, proteína o creatina, pueden llegar a tener otro tipo de sustancias, ¿no? Buenísimo, sería genial que las marcas, perdóname, disculpame que te interrumpí, sería genial que las marcas nos aclare en ese kilo de polvo que hay, ¿no? Exactamente, justo eso lo voy a decir, tal cual, porque con David, a ver, cuando mandamos a analizar, hay que pagar cada análisis, o sea, hay que pagar cada cosa que se busca, ¿no? Por ejemplo, pedimos metales pesados, por las dudas, no, yo sé que tenga una contaminación extremadamente grave, pero no encontramos, también no encontramos altas dosis ni de azúcar, ni de grasa, entonces yo le preguntaba a David, que es acá el científico, entonces, ¿qué es David? Y decía, la verdad, entonces, acá el tema es, por ahora el riesgo podría ser dado a que una persona sale de su alimentación básica, porque está diciendo, bueno, yo me suplemento con esta proteína para obtener las dosis diarias que necesito de proteína para mantener mi sistema inmune, mi actividad física y la masa muscular, o sea, no la está obteniendo porque no tiene directamente. Y aparte, una proteína que supone que debe ser conocida, porque ellos te dicen, ¿qué proteína? Y no sabemos si es esa. Claro, entiendo. Bien, y la realidad es que esto, recién empezamos, como le digo, esto recién empezó hace un mes, nos queda analizar todavía todo el mercado, las 20 marcas que hay, y dentro de las marcas, no solo las proteínas y las creatinas, sino todavía muchísimos más productos. Bien, esta marca tiene derivados también, ¿no? Es decir, crean ciertos productos, pero a la vez tienen submarcas, por así decirlo, de alguna manera, que también se comercializan. Sí, las empresas son sociedades, y las sociedades tienen 8, 9, 10, las que sean, entonces, esto pasa en todos los productos, no solamente en los suplementos. El consumidor piensa que está eligiendo entre marcas, y en realidad no está eligiendo nada, está comprando lo mismo. Y eso hace que el mercado sea más grande, que le dé que poder tener un rango de precios distinto, fingir ciertas calidades diferentes, pero en realidad está comprando lo mismo. Bien, bien. Mencionaban recién, al principio, ¿no? De la nota, esta especie de grupo que se armó de, bueno, colaboración, porque estos estudios no son gratis, y son muy costosos, como dijiste, David, recién. ¿Cómo, bueno, cómo hace esta gente para colaborar? ¿Qué hizo? Y de qué manera surgió la idea, ¿no? Para que se sumen, y de esta manera avanzar en este tipo de descubrimiento que es muy curioso y muy llamativo, y a la vez muy alarmante, por así decirlo. Bien. Sí, explícalo. Sí, explícalo vos. Bueno, este, ambos. Nada, hicimos un grupo, le ofrecemos a la gente distintos beneficios para unirse, ¿no? Porque mientras más dinero aportaba, nosotros le dábamos un curso que hicimos, el libro, no solo eso, sino acceso al grupo, y David, que es el científico con el material crudo, él hace todo un informe detallado y explicativo de esto, ¿no? Exacto. Los estudios científicos no siempre son fáciles de leer, entonces, bueno, lo que está bueno, que es lo que hago yo básicamente cuando leo un paper, un estudio científico de cualquier laboratorio, básicamente es bajarlo a tierra para que se pueda entender y que cualquier persona lo pueda comprender. Eso es lo más útil, y de eso se trata el proyecto. Bien. Nosotros vamos a analizar cosas, van a llegar los resultados del laboratorio y los resultados del laboratorio se les... Persona, que sea parte de la comunidad, de manera digerida, digerida significa que pasa por nosotros primero, o de manera cruda, porque bien vos me podrías decir, che, yo creo que los resultados enviados por el laboratorio, no quiero ver los resultados que me estás mostrando que pasaron por vos. No hay problema, se muestran todos los resultados del laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de esto que para mí es lo más importante? Para nosotros es lo más importante que se declare en el envase lo que hay adentro del envase. Es lo único que buscamos. Bien. David, para llegar a estos resultados en laboratorio, entendiendo que por ahí estos productos se consumen con agua y se disuelven rápidamente, ¿cómo se llega a determinados resultados? ¿Pueden haber algún tipo de error o no? ¿Cómo se obtiene todo eso? Bueno, las muestras claramente hay que procesarlas. No es que uno toma... La mayoría de los suplementos estos se encuentran en formatos de polvo, o formatos de pastilla, o formatos de geles. Los suplementos son solubles en agua, casi todas son solubles en agua, y obviamente requieren un proceso para poder limpiar la muestra, separarlas para meterlas adentro del equipo, sea un espectrómetro, sea un cromatógrafo, o lo que fuere. Y cada uno de los suplementos tiene un protocolo estandarizado, no es que uno inventa sobre la marcha, hay un protocolo estandarizado para medir particularmente ese nutriente, supongámosle glucosa, en esa matriz, supongámosle una galletita o un polvo de proteínas. Entonces, acá estamos hablando de que tal vez se puede disolver el polvo, se lleva a cierta temperatura, se hace una solución acuosa, esa solución acuosa se pasa tal vez por una solución ácida, se maneja el pH, y se mide en el equipo lo que se quiere medir. También proteínas, como por ejemplo nitrógeno, aminoácidos, etc. Bien, comprendo. Justamente te iba a consultar también si se había llegado a encontrar algún tipo de material en esos polvos, porque si no tienen proteína o tienen muy bajo porcentaje de proteína o creatina, dependiendo del caso, ¿qué es lo que tienen esos productos? Claro. Tal como dijo Pablo, uno no es que pones el polvo o el alimento adentro de un equipo y el equipo te larga un resultado de lo que tiene. Es al revés. Vos le tenés que pedir al equipo que busque un cierto compuesto. Y el equipo te va a decir si lo tiene o no lo tiene. ¿Esto qué significa? Existen equipos para poder detectar qué moléculas hay adentro de una muestra. Eso es carísimo, pero por lejos. O sea, si ahora estamos hablando de que este proyecto, hablamos de millones, de esta otra medición, estamos hablando de miles de millones. O sea, una cosa muy difícil de pagar, que no tendría sentido, no tendría por qué suceder. Porque, digamos, si vos a mí me estás vendiendo creatina, yo quiero averiguar cuánta creatina hay. Mucha. Pero de repente nos encontramos con que no hay nada. Entonces, ¿qué puede haber adentro de ese kilo de polvo? Y como dijo Pablo, medimos un montón de cosas. Medimos azúcares, pedimos los cinco azúcares posibles, medimos grasas, medimos aminoácidos, medimos metales pesados. Entonces, vos tenés que seguir midiendo, como científico, digamos, hasta ver qué fue lo que metieron ahí adentro. Claro, entiendo. Bueno, por otra parte, Pablo, consultarte, bueno, además de los datos científicos obtenidos en este tipo de estudios, también tenés testimonios de personas que han llegado a consumir este tipo de productos y que les ha generado algo, ¿no?, en el cuerpo, en el organismo. ¿Qué testimonios tenés al respecto? Mirá, sí tenemos gente, le pregunté, viste, si había gente damnificada, que se sentía, viste, de alguna manera, ¿no?, damnificada por esta revelación, digamos, por así decirlo. Y hay gente que sí ha dicho, ¿no?, que me caía mal, que me provocó malestar, que me levantaba de la esquina, o que me dio diarrea, o que el efecto que sea. Como todo, ¿no?, como toda cosa, la ciencia, para tener datos certeros, hay que... ...parlo, ¿no?, porque muchas veces, a veces te puede caer mal algo porque sos intolerante, o porque subjetivo, misma, que sea subjetivo, ¿no?, el efecto placebo, o lo que sea. No, la realidad es que nosotros no podemos sacar conclusiones y achacar a que, porque el producto no tenía eso y era otra cosa, generó ese efecto. Bien, no podemos hacer una declaración fehaciente de eso, a menos que tengamos datos duros y concretos, ¿no? Bien, comprendo, comprendo. Este, bueno, como para ir redondeando, ¿no?, en todo esto, bueno, que es algo bastante... ...que alerta, ¿no?, llama la atención muchísimo. Este producto es de lo más vendido en Argentina, ¿sí?, tanto creatina, proteína y demás. La marca es como la más vendida en Argentina por su precio barato. Esto genera mucho también, a ver, les genera mucha ganancia, ¿no?, a estas personas que realizan este tipo de producto, ¿no? ¿Cómo han podido dialogar con ellos? ¿Qué comunicación tienen o no con ellos? Hemos recibido pocos satisfactorios, y si uno se quiere comunicar con la marca de manera directa en los canales que la marca presenta dentro de su web, por ejemplo, no recibís una respuesta, ni por sí ni por no, directamente no recibís ninguna respuesta. Los organismos para hacer estas consultas deberían ser, y lo son, los organismos públicos como, por ejemplo, AMAT o la bromatología particular de esa provincia. Por ejemplo, si la marca está radicada en Capital, vos tendrías que dirigirte a la bromatología de Capital de Buenos Aires. Si la marca está radicada en San Luis, vos tendrías que ir a la bromatología de San Luis a presentar esta queja, denuncia, observación, lo que fuere. Y son ellos quienes deben regularlo y ocuparse de que tenga dentro lo que dice el envase. Bien, ¿ya hay algún tipo de denuncia presentada o todavía no? ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de denuncia presentada en alguno de estos organismos o todavía no? Si presentamos nosotros las observaciones, sí, lo hicimos, lo hicimos, recibimos un número de reclamo, pero hasta ahora está ahí. Bien. Bueno, entonces... Acá lo curioso, como para cerrar, perdón, lo curioso es cómo puede ser que haya sorteado misteriosamente, durante años, estamos hablando de años, de venta presencial y online en todo el país, todos los controles del gobierno, todos los controles que hay del gobierno, que nosotros pagamos con nuestros impuestos de manera coercitiva, y que regula y controla todo, y que si yo quisiera presentar mi propio producto me volverían loco. Porque he hablado con distinta gente que ha querido presentar mediante la MAT, del Senasa, del que sea, y lo vuelven extremadamente loco con una cantidad de controles, pedidos, etcétera. Es sospechoso, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, Pablo y David, como para concluir, ¿de qué manera puede colaborar la gente? Porque, bueno, hablaron de un grupo de colaboración, para que justamente sean parte de este estudio, ¿no? Reciben también, mencionaste, Pablo, libros, cuestiones, porque vos sos un profesional destacado acá en Argentina, y bueno, con mucho conocimiento en el ámbito del deporte, ¿no? Varias disciplinas, en las cuales vos sos personal trainer. Bueno, ¿cómo pueden hacer las personas para introducirse en este mundo y que justamente estén atentos a lo que sucede y colaborar también con esta investigación? Nos pueden escribir a mí o a David y les pasamos el link de la página del Proyecto S. También pueden buscarlo en Instagram, ¿no? Proyecto Suplemento. ¿Así está, David, el Instagram? Sí, correcto. Proyecto Suplemento. Buenísimo. Bueno, chicos, entonces estaremos atentos a ver qué sucede con esto. Estaremos atentos a ver qué sucede acá en San Juan también, porque este producto seguramente llega a la provincia. Y bueno, por último, recomendaciones a aquellos deportistas que consumen suplementos. Que siempre lo hagan bajo la supervisión de un profesional de la salud. Por más que sea el suplemento más inocuo que existe o que creen que sea el más inocuo que existe. Bien. Pablo, por último. Lo mismo. Yo siempre tiendo a, sobre todo, a una alimentación sana y natural. En los casos de los suplementos que se pueden obviar, llámese proteína, por ejemplo, que es un macronutriente. Y en el caso, por ejemplo, que vos te quieras suplementar con creatina, que no lo podías obtener, digamos, de manera natural, y bueno, es ahí donde entramos nosotros en juego. Porque lo que estamos haciendo es chequear que las cosas sean realmente lo que dicen ser, ¿no? ¿Me entendés? Porque lamentablemente hay ciertos suplementos que para poder lograr el beneficio ergogénico, o sea, de la mejora del rendimiento de la salud, necesitas suplementarte. No alcanza la alimentación natural, por más que a mí me encante que así sea. Entonces acá con nuestra misión, bueno, de querer buscar qué es lo mejor que hay en el mercado para que la gente pueda elegirlo, así sea, ¿no? Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por la comunicación, por compartir con nosotros este tipo de estudios, inquietudes que, bueno, son muy llamativas y, bueno, de gran interés para todo el país y sobre todo para San Juan. Les agradecemos y, bueno, estaremos en contacto con cualquier novedad que surja en este aspecto. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, ahí Pablo Pisurno y David Fragales, dos personas que están al frente de, bueno, justamente un estudio respecto a suplementos deportivos que, bueno, algunos tienen o no lo que realmente dice la etiqueta que, bueno, justamente los caracteriza y que son de los más vendidos en el país. Es llamativo, ¿no? Todo esto, esperemos que, bueno, se solucione y que no genere ningún tipo de daño en la salud de los deportistas que consumen este tipo de suplementos. Nos vamos, bueno, ahora al otro sector de estudios que tenemos a Turco y a José que...